La información de las deudas de afiliados y asegurados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ya cuenta para la evaluación de los puntajes que hacen los burós de crédito. El score crediticio es el puntaje que los acreedores utilizan para saber qué tan probable es que alguien cumpla o incumpla con los pagos de un préstamo. Jordan Jaramillo, director de Riesgos Operativos del BIES, explica las ventajas de que se incluya esta información para los afiliados. Esto ayuda en forma positiva a que muchos de los clientes que no estaban bancarizados hoy ya están bancarizados y están en el radar de muchos de los bancos que le están ofreciendo otros productos y servicios de crédito. Dice que era importante que se conozca los datos del banco más grande del país y que cuando una persona no está dentro del sistema del buró es más complicado que acceda a un préstamo. En el momento que tengo más operaciones, por ejemplo, si usted hace un quirografario, ese quirografario está al día, entonces ya tiene una operación que está al día y que le ayuda a decir que usted tiene un buen comportamiento crediticio. También ocurre lo contrario, pues si un asegurado no está al día en sus pagos, esto perjudica su puntuación, que va desde 1 a 999 puntos dependiendo del cálculo de cada buró. El Fondo Monetario Internacional hizo la recomendación en septiembre del año pasado y hace pocos días aplaudió la decisión de transparentar estas cifras para mejorar la estabilidad del sector financiero. El monto de la deuda que se incluyó para el cálculo del score de crédito de la Seguridad Social es de 12.600.000 dólares, que corresponde a las deudas de 1.600.000 afiliados y jubilados. El Fondo Monetario Internacional